Hablaron hace un momento de los sueños, creo que este bote también es, agregando un poquito más, es para personas que se atreven a ser, que rompen paradigmas, que rompen esquemas, que se atreven a ser ellos mismos. De alguna forma es parte del crecimiento interior también, del crecimiento de la memoria, del crecimiento del espíritu. Y pues yo los invito a que cuando puedan vuelen, por ahí el presidente creo que quiere volar, o no. Bueno, pues voy a dar inicio a esta pequeña ceremonia, como un rezo para todos los que vuelan. Todos podemos volar como águilas, tan alto, tan alto, alrededor del mundo con alas de luz. Todos podemos cantar con el alma, para expresar nuestro espíritu y volar con libertad. Vamos a hacer unos sonidos de caracola, invocando a los elementales, al agua, al fuego, a la tierra y al viento. Que el viento sea propicio para este evento, para estos vuelos, para estos saltos. Y en nombre del espíritu que crea todas las cosas, aquel que es invisible e impalpable como la noche y el viento, el que es aire y oscuridad, a él invoco, en esta pequeña ceremonia, para los voladores, a la luz, al oriente. ¡Oh Meteo! ¡Oh Meteo! Al poniente, al poniente, a la renovación. Al sur, a la fuerza interior. ¡Oh Meteo! ¡Oh Meteo! ¡Oh Meteo! ¡Oh Meteo! ¡Oh Meteo! Al centro de la madre tierra, sagrada madre tierra, que tienes en tu seno las más excelsas, riquezas, que tienes valles y placeras, montañas y montes, sumergidas todos en tu infinito horizonte. Hoy, en este día, danos armonía, de norte a sur, de sur a norte. Haznos sentir la vivencia de oriente y occidente, danos la idea de tu esfera viviente y desde el centro de tu vientre sagrada madre, danos la energía de los vuelos que perduren para siempre. Aquí, en este cerro de la Malinche, un memorial histórico, de raíz, de origen, así que venga el vuelo, como águila, desde Aztlán hasta Tenochtitlán. Volaremos como águilas, cuatro águilas volar, tan alto, tan alto, alrededor del mundo. Gracias. 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 Quiero cerrar con una oración guerrera, porque esto es también para guerreros, no tan solo para los que pelean cada día con las cosas. Sino contra los propios demonios interiores, contra los miedos, contra la inseguridad. Saludos al espíritu de todas las cosas. Sin y principio de todo lo que existe. Lo único que pido es bienestar para todos los que me rodean. Sabiduría y fuerza para superar lo que se me espera. Y luz, luz en el camino para las decisiones trascendentales. Tú que a sí mismo te generas y a sí mismo te transformas. Ven, ven a nuestro corazón, ven a nuestro... Fresca la luz, que florezca la luz para todos, que florezca la luz para los vuelos, que florezca la luz para este lugar. Viva México y viva el mundo. Este aplauso para nuestro amigo Martín, que está invitado a los límites para que todo vaya bien. Aplausos Y el aplauso claro que sí a nuestro amigo Piloto que conectó. que con este banderazo bueno y con este banderazo de salida este es el banderazo de salida y hoy vamos a ir invitando a los demás amigos de los diferentes lugares del interior de nuestro país y se les plantearon, preparen su equipo para que también en el orden que ya están registrados lo hagan y claro que sí, ahí está nuestro líder Marco Guillermo de Cazadores del Vinto, claro que sí, líder y claro que sí, un saludo cordial también para su esposa Joel que también está aquí con nosotros bienvenida Joel, gracias de todo corazón, claro que sí, también para su chava Lara para Jorge Sergio Giordano, para todos nuestros compañeros pilotos, claro que sí y ya están aquí disfrutando de este centro de vuelo libre en parapente a la delta, en la Malinche, claro que sí bienvenidos, bienvenidos de todo corazón y esperamos que se pasen este día y el domingo también con vuelos, vuelos bien ricos, bien sabrosos, claro que sí, vamos a acomodar nuestros equipos ya para ir despegando y podamos disfrutar los dos vuelos, que es el de la mañana y el de la tarde en la restitución ahí están unos winovers de Marcos, claro que sí, piloto, experiencia con 26 años, 30 años de experiencia de piloto, así mismo con escuela en Malinalco e instructor, claro que sí, de su servidor, claro que sí, de maestro, claro que sí, Marco Guillermo que sí, de su servidor, claro que sí, de su servidor, claro que sí, de su servidor